RCG Noticias RCG sí cumple, fueron las palabras con las que la señora Angélica Gómez agradeció a la empresa por los útiles escolares que ganó participando en el giveaway que se lanzó en redes sociales de RCG. Muy feliz, muy feliz porque no me lo esperaba, es un apoyo a la economía. Pues más o menos ahí calculé, dije pues me arriesgo a calcularle algo, gracias a Dios gané. ¿Cuánto le calculó? Dos mil doscientos. ¿Y cuánto costó? Dos mil doscientos treinta y seis creo. Los artículos que recibió serán de gran apoyo para completar la lista de útiles escolares de sus dos hijos pequeños, una niña que cursa educación primaria y un niño que está en preescolar. Hay la mayoría y tengo otra niña también en primaria que le van a servir unas cosas más. No, pues muy buenos, muy buenos. Yo había pensado en participar, pero dije no, pues vamos a arriesgarnos y pues ándale que soy la ganadora. Pues yo etiqueté varias personas, pero no, la verdad no supe si compartieron o no. ¿Vas a ir a participar? Sí, obvio que sí. Estoy muy contenta, muy contenta me voy. Con imágenes de Gerardo López, informo para RCG, Ana Ponce.